bueno bueno chavales bienvenidos a mi canal soy el dan y hoy estamos un nuevo vídeo para volver a hablar de velun y hacer una retrospección en el tiempo hacia un año para recordar las famosas minas de nexus y en este vídeo el gran vegeta 777 ha querido hacerle un homenaje yo no sé si de forma intencionada o ha salido así pero las dos mentes geniales piensan igual y también ha llenado el mapa de velun de minas en este vídeo veremos muchísimos clips de vegeta y sus minas troleando a sus compañeros pero antes vamos me vais a permitir la licencia de que recordemos las minas del famoso jefecito que trajeron por la calle de la amargura a muchos compañeros de velun en la primera edición aunque fueron bastante bastante las risas aquí me veis hace un año pues estoy prácticamente igual mejor afeitadito eso sí que verdad y vamos a ver qué pasó en velun 1 durmiendo es tan cabroncete de espera la gente que viene al evento para matarlos de aquí no creo no no ojito con el timing y se imaginas que alguien durmiendo es tan cabroncete de esperar la gente que viene al evento para matarlos de aquí no creo no no creo no y punto hasta seguido una mina una minita ya tú sabes y además doble kill doble kill así así son estas minas estas minas que en tanto cariño tienen pues así son vamos con el segundo de los clips ojo celín celín yo ya os aviso bajar un poquito el volumen del del audio aunque yo abajo yo porque tienen curvas para de ver eso en el chat alerta esquidofrénica por favor gente parece imbécil imagínate que viene alguien nuevo del canal tío y ve este chat de mierda o sea yo que culpa tengo ahora me cago en dios de verdad ya ya está bien de verdad ya está bien de verdad si sigue haciendo gracias como hace un año o sea realmente la ración de celín sigue haciendo gracias de verdad ya está bien de verdad ya está bien que barbaridad no puedo más tío quien ha sido de las minas voy a matarle cuando me enteré quien ha sido de las minas voy a coger y me voy a ir a su puta casa tío quien ha sido quien ha sido quien ha sido y vamos con el último el que muchos estabais esperando la buena de ren rice también cayó en una minita de nexus que además hubo un estupendo pvp que debéis de ver en el canal de nexus de ayer contra la tribu de ren rice de aldo geo de roger un pvp muy muy interesante larguito por eso no voy a hacer vídeos sobre él pero os recomiendo que lo veáis pero que de aquí vinieron creo la movida entre nexus y aldo pero bueno fijaros como de los restos de aquel pvp que se usaron también bajantes minas para cubrir la retaguardia de los arqueanos pues todavía quedaron alguna y si amigos lamentablemente nuestra amiga ren rice se las comió vamos a verlas entonces wey yo ayer estaba cambiando el el una puta mina me asusto un vergo se me aceleró el corazón pobrecita amame mie ama el pañal es que es un amor la ren es un amor osea mete unos buenos tiracos no yo ya no ando para estos trotes amame mie pero eso no es incompatible para ser un amor entonces wey yo ayer estaba cambiando el dejaros el respingo que pega en este clip el ah ah suto suto una puta que buena es nuestra amiga ren bueno pues hasta aquí los clips espero que os hayan gustado bueno hasta aquí las bombas que puso Nexus y ahora vamos con las minas que puso ha dicho bombas antes minas quería decir que ha puesto el triple 7 minas esto va a ser divertido esto mas pocas me parece todo lo que esté por aquí cerca de la muralla no hay problema quitando esa vale Nefa otra cosa importante que te tenía que comentar he puesto minas por fuera vale de nuestra casa para los cotillas si tu vas por aquí mira Nefa no pasa nada timing timing perfecto también osea no pasa nada acto seguido Nefarius por los aires no me pongas el inspector gache que me va a saltar el copy chicos no saben el tesoro que tienen conmigo mal no me coma ninguna mina y muera no saben que tesoro tienen conmigo un poquito voy con mi caballito espero no comerme una mina de las que he puesto vejez otra es que las minas son mas fuego amigo que otra cosa esta casi me la como yo antes si? tu crees? casi me la como yo antes casi me la como yo antes con el coche tu crees vegeta? eh? otra? 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 que no se que no es creo que era la lesbica viviendo en efa creo pero por que me pones el inspector gache? agachy loco que queda gaseoso no se yeno? un vamos con otro clip Si sales por la puerta todo esta bien, esta se ve demasiado, pero las otras no, es mejor bordear un poquito, ostras donde he puesto las otras, ay la leche, ya se me ha olvidado Ese es el peligro que tienen las bombas, que no sabes donde las has puesto, las bombas joder las minas Vale, y cuidado, que ahí a la izquierda hay otra, vale, pues chicos, ya sabemos, ahora se lo decimos a Nefa, Nefa, todo lo que esté por aquí cerca de la muralla, no hay problema Ten cuidado aquí, que se me puede las manos un poquito, y puse una que no debería, pero ya está, quitando esa, quitando esa Había dos que no deberían, vale, 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 no pasa nada, no pasa nada Estamos Está bien, porque así, está bien chicos, está bien Está bien, está bien Curiosa forma de desactivar bombas No te preocupes Vegetta, úsala, no te preocupes, ya me quedaré yo ciego, no pasa nada A ver si con suerte me vuelven a raidear, no te preocupes Vegetta y no veré nada, porque claro, como no tendré visión No te preocupes Vegetta, espero que tú te vaya muy bien el vuelo, eh, y veas mucho con tu linterna nueva Ya me quedaré yo sola Y cuando menos te lo esperas, hace pum No te preocupes Vegetta, usala, no te preocupes Buen dúo, buen dúo hace con nefario Alesby, reciente fichaje en la tribu, también ha sido fruto de las minas Toma Pero hola, no, dame mis cosas, cabrón, conde Pero dame mi... Pero como que extracción Hijo de puta Hostia puta, dame la caga Hostia pero que hijo de la grandísima puta Como le encuentre, bro como le encuentre te juro Nefa, 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 Nefa Otra Es que se la están comiendo todos los compañeros, eh Por lo menos las de Nexus mataban a gente random o a gente con la que estaban PVTando Pero las de Vegetta en su mayoría están matando a los propios compañeros ¿Nos vamos o qué? ¿Aquí hay dos piedras más? Sí, no va a carrera No como tú Hasta la polla, eh Hasta la polla, tío Hasta la polla, tío Hasta la polla, men Ha estado bien gracioso, ha estado bien bacano Un ratillo, la verdad ¿Nos vamos o qué? ¿Cuántas has comido el bueno de Lely? Hola No puedo dejar No creo, no No creo Mi amigo, mi nombre es Alex No creo Vamos a acabar con aquí No creo, no creo ¡Alcúlalo! No lo había visto, eh Os prometo que no lo había visto Qué bueno O sea Aterrizar encima de... Aterrizar encima de una mina Estoy esperando que me mate una... Que me mate una mina, eh Siete minas que se ha comido ya el Lely Hasta el punto que quiso hacerse un detector de minas ¿No? Ya que se ha comido siete minas Y a ver qué pasa aquí Toma Octava Qué puta mierda de detector de metales ¿Es este, tío? Qué putísima mierda es esta Joder, 200 segundos todavía, tío Pero tío Pero cómo va... Pero escúchame, pero cómo va a haber tantas Es físicamente imposible, tío Cómo va a haber tantas Que me tengo que recuperar de vida Todos los ratos, eh Sí Sí Lo sé Lo que no... Se lo tiene merecido, la verdad Se lo tiene muy merecido Se lo tiene muy merecido Se lo tiene muy merecido Venganza, venganza Triunfarla, bro Con su puta madre Tú te has perdado Me tengo que recuperar de vida todos los ratos, eh Pues creo que fueron al final Nueve minas las que se comió el bueno de Lely Pobrecico O sea, se las comió Vegetta Se las comió Nefa Pero hay que... Toma, por cierto Te veo feliz Si... Si tiene combustible de grado bajo Pero si eso es combustible, gilipolle No, de grado bajo Petróleo Yo es que no puedo Yo es que no puedo Yo es que no puedo Combustible de grado bajo Disculpale El tío está pidiéndome combustible Y le acaba de regalar petróleo Que te da combustible Ah Yo es que no puedo Yo es que de verdad Yo no puedo No puedo El petró... Si quiere Sí, porque mira cómo se pone De verdad Es que no me sirve De verdad no sé para qué sirve Nada, tranquila Si es que... De verdad Me tienen... Me tienen esclavizado Dame, dámelo, dámelo Porque es que si no me va a caer una bronca No, estoy igual Madre mía Madre mía Madre mía Adiós Llama a los servicios sociales Help me De combustible... Necesito un poco... Hay que llamar a los servicios sociales No, no, no Si, si tiene combustible Momentos... Momentos muy de risa Que terminan felizmente Mira, 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 mira para arriba, mira para arriba, mira para arriba Vamos a ir Ya, ahí va Ooooo Dioooos Que guapo Nefa Espectacular Aquí te la has sacado Aquí ha sido increíble Que sepan que vamos Sabía yo que te iba a gustar Dios Vale, vale, Nefa Escucha, vamos a pillar un poco de herramientas Es decir, un poco de material por si acaso Se nos rompe el helicóptero poder repararlo Lo cojo yo, ¿vale? Ok Que dudo que pase, pero Mira todos en el chat Mira desde el chat Poniendo 777 Eso es Estás muy gita Qué feliz el momento Qué bueno es el triple 7 Y qué momentos nos hace pasar Y cómo las grandes mentes Piensan igual, ¿eh? Pues nada, chavales, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si ya se ha dejado un buen like, suscribirse si no lo estáis No olvidéis de activar la campanita para estar notificados Y nos vemos en el próximo video Adiós